¿No? No sé cuál es tu carro. ¿Estás pensando en un carro? Ok. Esto es cualquier carro, cualquier número, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿es un número que es un carro que es un carro que es un carro? No sé cuál es el carro, no sé cuál es el número, ¿ok? Nebeck, por primera vez, dime cuál es tu número. 27. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es una pregunta. Pero no hay otro número. 27 es 2? 27. 27. 27. Ok. ¿Estás pensando en un carro? Sí. ¿Tienes un carro en tu mente? Sí. ¿Tienes un carro en tu mente? ¿Tienes un carro hasta el 27, pero no sé cuál es el carro. Y tú me decís el número ahora, cuando el carro, cuando el techo está en la mesa, ¿sí? Ok, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿estás pensando? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. ¿Tienes un carro en tu caso? 1, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es el 27. ¿Puedes decirme, por primera vez, qué es el carro que estás pensando? 9 de la noche. 9 de la noche. ¿Esto es el carro que estás pensando? Sí. ¿Tienes un carro que es posible? Y tú tomas el carro ahora, cuando tengo el carro en mis manos. 9 de la noche, exactamente en esta posición, el 27. No sé cómo. Ahí está. Muy bien. Muy bien.